desde lo más profundo de los ríos y costas de áfrica surgen historias aterradoras sobre seres que atraen a las personas al agua para atacarlos y arrastrarlos a las profundidades estas criaturas grotescas que fusionan los rasgos humanos con los de peces han sido temidas durante generaciones cobrando la vida de cientos de personas estas horribles criaturas serían conocidas como las sirenas asesinas de áfrica áfrica es un lugar lleno de misterios donde el misticismo y lo sobrenatural se entrelazan en cada rincón como hemos visto en otros vídeos existe una gran cantidad de avistamientos de criaturas extrañas en su vasto territorio sin duda alguna ese lugar en el mundo con más críptidos reportados si bien algunos de los más temidos podrían ser los reptiles gigantes como el kazai rex o el mokele membe cabe mencionar que existen historias aún más aterradoras sobre sirenas asesinas que han aterrorizado las costas y ríos durante siglos los cuales han arrastrado a las personas a un final fatídico como sabemos las sirenas han sido protagonistas de innumerables leyendas y relatos a lo largo de la historia estas criaturas míticas comúnmente descritas como mitad mujer y mitad pez han fascinado y aterrorizado a marineros y pobladores costeros a lo largo del tiempo en algunos relatos se las describe como bellas doncellas con voces melodiosas que encantan a los navegantes conduciéndolos a una perdición aunque en otras historias son descritas como criaturas siniestras y malvadas con aspectos tan grotescos que parecieran haber emergido de las más profundas pesadillas de una mente perturbada su apariencia y comportamiento varía según la región y la cultura pero todas hacen mención de la misma clase de seres y áfrica no es una excepción a ello la parte sur del continente africano en zimbabue las sirenas han sido durante mucho tiempo protagonistas de diversos mitos y leyendas donde a menudo se les llama montao y se las retrata como criaturas maliciosas que disfrutan el arrastrar a los bañistas bajo las olas hasta la muerte se describen como seres con cuerpo de pez y torso de mujer aunque a diferencia de otros relatos esas tienen características horribles su piel que aparenta ser humana parece estar despellejándose revelando escamas y crustáceos debajo su rostro es grotesco con ojos negros y nariz chata sus mejillas están abiertas a los costados extendiendo su boca y mostrando filas de afilados dientes sus brazos son largos con aletas que terminan en manos palmeadas algunos testigos han incluso asegurado que esas criaturas eman una perturbadora risa burlona y un grito desgarrador durante los ataques aunque muchos consideran las historias como meras tradiciones hay bastantes zimbabuenses que creen firmemente en su existencia y no es raro que surjan informes de incidentes o avistamientos relacionados con estas temibles sirenas asesinas una declaración oficial de la ciudad de gokwe mencionó un reporte de dos niños de la escuela secundaria de gange que estaban arreando ganado cuando vieron una sirena la represa de acuerdo a uno de los sobrevivientes saltaron al agua e intentaron atrapar a la sirena al creer que se trataba de un gran pez uno de los sobrevivientes dijo que la sirena los ahogó y después los arrojó al borde del agua el jefe de la localidad llamado de mangue dijo que los cuerpos de los dos niños fueron hallados al borde del lago con marcas extrañas similares a rasguños y con mordeduras de una criatura que no lograría ser identificada otro incidente sucedió durante el año 2012 cuando las obras que se estaban llevando a cabo en la presa de gokwe se suspendieron abruptamente porque los trabajadores se negaron a continuar los hombres afirmarían haber sido aterrorizados por sirenas que habitaban en la presa descritas como mujeres pálidas con cabello negro y colas de pescado los trabajadores estaban tan atemorizados que el ministro de recursos hídricos de zimbabue tuvo que comparecer ante el parlamento del país para explicar la situación y buscar una solución rápida por lo cual decidieron contratar trabajadores blancos de sudáfrica que eran menos supersticiosos y sin conocimientos de las leyendas pero ellos también dijeron haber visto las sirenas y se negarían a continuar trabajando al final se llegó a la decisión de consultar con líderes tribales y chamanas del área los cuales realizaron rituales para apaciguar a estas bestias según los líderes tribales casi todos los lagos y reservas de esta región son habitados por sirenas que habitan en cuevas y grutas submarinas siendo las represas uno de sus sitios preferidos como la que se encuentra en el lago cariba el cual es un punto clave en avistamientos las mismas autoridades de zimbabue consideran a las sirenas como seres reales y anualmente se realizan sacrificios de ganado y rituales al borde del agua para mantener tranquilas y evitar el ataque hacia los humanos estos mitos también se extienden hasta sudáfrica donde en la región del caru habitado por la tribu koi san existen pinturas rupestres que representan humanoides con colas de sirena el caru uno de los paisajes más desérticos e inhóspitos de este país alguna vez estuvo cubierto por aguas y se dice que las sirenas aún habitan en las selvas del sur famosas por sus manantiales de montaña y cavernas acuáticas a diferencia de sus contrapartes en zimbabue esta sirena no son seres de carne y hueso sino espíritus o demonios hostiles que buscan atraer a los viajeros hacia el agua para alimentarse de ellos las tribus locales les temen y las reverencian como criaturas sobrenaturales en algunas zonas de sudáfrica se les conoce como caimán un término derivado del alemán que podría traducirse como cocodrilo estas criaturas se describen como mujeres con cabello negro y ojos rojos brillantes conocidas por ahogar a sus víctimas con una crueldad demoníaca durante el año 2008 la aldea de surbach fue escenario de una serie de encuentros con una extraña criatura la cual parecía ser una mujer de piel pálida y cabello negro uno de los testigos llamado daniel cupido relató que el 5 de enero él y sus amigos estaban en la orilla del río buffel flag cuando oyeron un sonido inusual proveniente de un puente cercano al acercarse para investigar pudieron distinguir en la oscuridad lo que parecía ser una mujer moviéndose en el agua bajo el puente cupido pensando que podría estar en peligro no dudó en adentrarse en el río para intentar ayudarla aunque rápidamente saldría corriendo visiblemente aterrorizado cuando le preguntaron qué había ocurrido narraría que los ojos de la mujer brillaban como los faros traseros de un automóvil y que parecía poseer un poder hipnótico aunque lo que más la aterrorizó fue su horrible rostro con dientes afilados como los de un depredador y una piel que parecía estar desprendiéndose revelando una capa áspera y putrefacta la imagen era tan grotesca que el testigo apenas podía hablar del encuentro otro amigo de él también afirmaría haber visto a la mujer mientras cruzaba el puente y describió que producía un sonido similar al llanto de un bebé mientras un extraño brillo plateado la envolvía a pesar de esos encuentros también se han reportado diversas desapariciones misteriosas y ataques mortales en sudáfrica el 31 de diciembre del 2015 en mumpalanga sudáfrica un niño de 12 años desapareció sin dejar rastros del río sabi cuando se dirigía a encontrarse con sus amigos las autoridades atribuyeron su desaparición a las corrientes del río o incluso al ataque de un cocodrilo pero un testigo afirmaría haber presenciado como una mujer pez había arrastrado al niño hacia el agua en mabopane al norte de pretoria la leyenda de una sirena conocida como mamogashua ha sembrado el terror en la presa americana donde se le atribuye varios ataques se dice que esta sirena acecha bajo la superficie en las aguas poco profundas y se dice que es capaz de provocar pesadillas a quienes la han visto otro incidente realmente perturbador publicado por la prensa tuvo lugar en tanzania el 21 de mayo del año de 1996 cuando un ferry llamado mv bukova se hundió a 56 kilómetros de la costa de enguanza el desastre cobró la vida de cerca de mil personas incluyendo a abu abuida el cual en ese momento era el segundo al mando de al qaeda y líder de su rama africana sin embargo lo que más llama la atención en este caso sería lo que sucedería después del naufragio ya que el equipo de busos de rescate enviado por el gobierno de tanzania fue forzado a retirarse del lugar después de que según varios testimonios fueron perseguidos por sirenas los busos afirmaron que estas criaturas les hablaron telepáticamente ordenándoles que se alejaran o enfrentarían terribles consecuencias las historias de avistamiento de sirenas en áfrica han sido tan numerosas y consistentes que algunos sugieren que podría basarse en encuentros reales con algún tipo de ser acuático desconocido la gran cantidad de testimonios junto con descripciones que coinciden en detalle han llevado a especular que podría tratarse de una especie aún no catalogada quizá relacionadas con las teorías del mono acuático la cual hace mención de que en algún momento de la evolución humana un grupo de primates podría haber decidido adentrarse en el agua llegando a desarrollar cualidades para poder vivir en entornos marinos otra posible explicación a esto es que pudieran tratarse de interpretaciones erróneas de animales conocidos que habitan en los ríos y lagos de áfrica quizá como manatís caimanes nutres gigantes o incluso grandes peces en determinadas condiciones de luz y perspectiva y con las creencias locales como telón de fondo esas criaturas podrían ser confundidas con seres mitológicos por otro lado en muchas culturas africanas las sirenas son vistas como espíritus malignos del agua se les atribuyen poderes sobrenaturales para atraer engañar o castigar a los humanos que se adentran en sus territorios se cree que actúan como guardianes de los cuerpos de agua y su ira puede desatarse si sienten que han sido perturbadas si sienten que han sido perturbadas o si no se les muestra el debido respeto quizá bajo este contexto los relatos de encuentros y desapariciones podrían interpretarse como advertencias simbólicas sobre los peligros de aventurarse en aguas desconocidas en lo personal creo que es muy inquietante como diferentes culturas alrededor del mundo mencionan las mismas historias describiendo a sirenas y hombres peces y muchos de estos relatos no retratan las figuras encantadoras de las leyendas modernas sino seres monstruosos y grotescos mucho más cercanos a nuestras pesadillas que a los cuentos de hadas quizá esas historias sean algo más que simples mitos tal vez apuntan a una realidad que aún se oculta bajo la superficie de nuestros océanos el ser humano en su soberbia tiende a creer que conocemos todos los secretos del mundo que dominamos todo el entorno y comprendemos a la perfección de cómo funciona la naturaleza sin embargo la cruda realidad es que apenas hemos explorado una mínima fracción de nuestros océanos y los misterios que albergan siguen siendo en gran parte desconocidos con el paso del tiempo los descubrimientos científicos no sólo nos muestran nuevas criaturas y formas de vida o incluso fenómenos que antes nos parecían imposibles constantemente se nos prueba que lo que creíamos conocer estaba errado quizá la historia del mundo tal como nos la han contado es muy diferente de la realidad qué tal si esas historias de sirenas y seres acuáticos son ecos de un pasado olvidado tal vez en tiempos antiguos los humanos nos enfrentamos a esas criaturas y los relatos quedaron grabados en nuestra memoria colectiva como un temor ancestral sea cual sea la verdad lo que resulta innegable es que muchas de esas historias coinciden en gran parte lo cual nos deja con una inquietante certeza de que algo realmente ocurre en nuestros mares qué es lo que realmente se esconde en las profundidades de los ríos y lagos del mundo que tantas culturas diferente describen de manera tan similar podrían esas criaturas ser un vestigio de un pasado desconocido o tal vez tratarse de seres que aún no hemos descubierto dime qué opinas al respecto no olvides dejarme tus teorías y comentarios al final del día eres tú quien tiene la última palabra en esta ocasión quiero hacer un agradecimiento especial a los miembros del canal a francisco montealegre a yabdiel aranda a los enigma y magia a robson mirage war y a oscar herrera recuerda que totalmente puedes unir y apoyar mi trabajo también quiero agradecer a todas las personas que nos apoyan tras cada vídeo recuerda que si quieres que te envíe un saludo especial o quieres que hable de un tema específico no olvides hacérmelo saber en los comentarios si has llegado hasta aquí te agradezco por ver este vídeo si te gustó dale like y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana nos vemos en el próximo vídeo